Buenas noches gente y buenas noches público, buenas noches Don Lega, una vez más dándonos un espacio en su página, en su programa, Aventura TV, que es más que conocido ya en el mundo antiguo movilístico. Una vez más estamos acá haciendo una invitación para lo que va a ser este año nuestro evento. Son encuentros multimarcas, vehículos multimarcas, no solo palas, a veces la gente confunde por el nombre. Eso es para identificar que el club Pala organiza este evento. Freddy, dónde va a ser el evento? Y nuestro evento esta vez va a ser en el club Acaral, cerca del Lago, 4 y 5. Quiero decirle la palabra Bruno, él es un integrante, no el más nuevo, casi el más nuevo del grupo. Y quiero que nos comentes, qué más tenemos aparte del sorteo de los palas S y los shows en vivo. ¿Qué más ese día Bruno? ¿Qué puede ofrecer nomás el sexto encuentro Pala y Clásico? Buenas noches gente, cómo estamos? Va a haber también exposición de cosas antiguas, demás cosas, show en vivo, también así como va a también del tema automovilístico, de exposición. Y gracias Raúl por tu espacio y le vamos a esperar todito para 4 y 5 de noviembre en el club Acaral. Y así como decía Freddy, 4 y 5 de noviembre les esperamos a todos los amantes de los clásicos y las antigüedades, como se han pasado, algunos recordarán el kilómetro 24. También va a haber premios, como dice el amigo Freddy, y esperemos que todos asistan. Entonces, Raúl, una vez más, gracias por el espacio, les esperamos a todos el 4 y 5 de noviembre, el sorteo de los palas y como siempre es costumbre ya el sexto encuentro Pala y Clásico, encuentro de vehículos antiguos multimarca. Gracias Raúl. Gracias Raúl.